Oración de la mañana Padre nuestro que estás en los cielos Bendecimos tu santo nombre en este nuevo día Tú me has permitido abrir mis ojos a un nuevo amanecer Y en este día, en tu nombre santo, alzo mis manos Alzo mis manos porque todo lo que soy y todo lo que tengo Es por tu gracia, por tu amor Hago esta oración porque sin ti yo no soy nada Sin ti mi vida no tiene sentido En tu nombre alzo mis manos porque tú peleas por mí Y en este nuevo día, tú irás al frente abriendo caminos para mi vida Yo sé que hoy será un día lleno de milagros y bendiciones Tú me sostienes siempre Me guardarás con tu misericordia y tu verdad Oh Padre amoroso Tú siempre eres fiel Tú has sido fiel desde antes que yo naciera ¿Quién como tú, Señor mío? ¿Quién como tú? Rey de reyes Señor de señores Eres tú Y no hay nadie Como Tú No hay nadie como mi Dios Te alabo Porque tu misericordia para conmigo Se renueva cada mañana Grande es tu fidelidad Yo tengo fe en ti Yo sé que estás aquí presente en mi habitación Yo sé que tú estás obrando En mi vida Permíteme tener Un día de paz Gozo Y alegría Si vienen problemas Ayúdame Socórreme Ayúdame a no olvidarme nunca De tu poder Porque mayor Es el que está en nosotros Que el que está en este mundo Señor mío Un día más empiezo Gracias a ti Un día más empiezo Gracias a tu bondad Y tu misericordia Te amo con todo mi corazón Tú eres mi pastor Y nada Me faltará En el nombre de Jesús Amén 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 Amén. Muy buenos días y Dios les bendiga.